Yo solamente cantaba literal, como dicen, de que en la regadera, en el cuarto, no salía, hasta mi mamá me decía, canta es bien feo. Entonces era como que mucha inseguridad. Y llega un 2004 a Los Mochis una directora de teatro musical, que era algo que a mí siempre me llamó la atención desde muy pequeño, Patti Silva, y viene a hacer su casting para Jesucristo Superestrella. Entonces convoca este casting. Yo soy mejor amigo de su hermana, que es de mi edad, estuvimos juntos en el colegio, y pues me dice, pues anímate, pues me animé. Entonces en el disco del soundtrack de Jesucristo Superestrella, la canción número nueve es la última cena donde participan todos los apóstoles. Y me dice Patti, ah, ok, pero Patti con esta como que inseguridad de que estás seguro, que quieres. De hecho, ella acaba de sacar su libro, Mis días de resiliencia. Sí, resiliencia. Este, y ahí menciona, ¿no? Que este niño todo penoso, gordito, me quemó que estaba gordito en ese año. En ese año. Y empieza como que a explicarte, ¿no? Fíjate que hubiera sido muy bueno traer el libro para leer esa parte, pero pues no me lo traigo. Ok, o ella. O ella, pero ahorita está en Los Ángeles. ¿De dónde es ella? Es de aquí de Los Mochis, pero pues ella es de todo el mundo también, porque ha estado, ha tenido trabajos increíbles. Es una mujer de verdad de las que más admiro y de las que gracias a ella estoy aquí. Pero pues bueno, entonces se da este casting y fue en el transcurso que había vacaciones. Entonces me dice, aprende la canción nueve. Cuando me da el disco, yo escucho que la canción número once es la canción principal de Jesús. Ok. Pues la obra se llama Jesucristo Superestrella. Entonces dije yo, pues qué tal si me pregunto a la de Jesús. Primero que nada, a ver si la puedo cantar. Y la pongo en mi cuarto, la canto y digo, con esa voy a hacer casting. Regresa Patti. Y ella, no, pues el casting, eran varias, eran varias personas las que estaban. Y me dice, va, y ella le da play a la canción nueve y le digo, no, la once. Y se me cae y me dice, seguro. Tú sin preparación alguna, o sea, cantando empíricamente. Ajá. O sea, yo lo que yo sentía, como yo creía que se hacían las cosas. Ok. Y me dice, no, es que no tengo a mi Jesús, no tengo a mi Jesús, no tengo a mi Jesús. Pon la once. Seguro. Y yo, muy seguro. No sé de dónde se queda la seguridad, eh. De verdad que no sé de dónde, pero la canté, se me queda viendo y le dice a todo el elenco que ya tenía escogido a la mayoría, ya tengo a mi Jesús. Y aplauden todos. Y ahí para adelante, ya es historia. De verdad que ese, ese día es, lo tengo muy presente porque es un antes y después. De ahí es cuando se me empiezan a abrir las puertas para escuelas de canto, para trabajar cantando, eh, empezar en grupos versátiles, eh, seguir estudiando comedia musical, seguir haciendo comedia musical, en fin, eh, se viene toda esta revolución y ya es cuando me voy yo a, a estudiar a Guadalajara. Ok. En Guadalajara estudié licenciado, eh, la licenciatura de mercadotecnia y me daba mis escapadas los lunes, miércoles y viernes a una escuela de Guadalajara que se llama Escena 3. Bueno, ahorita ya creo que cambió el nombre a calle 42. Uh-huh. Eh, y ahí recibo mi formación como artista multidisciplinario de comedia musical. O sea, lo hacías así independientemente. O sea, no independientemente en otras palabras, o sea, aparte de tu educación formal, por así decirlo. Sí, sí, sí. Yo, yo no paro y, y desde muy chiquito, eh, yo, yo estaba aquí en Mochis y yo estudiaba mi carrera porque empecé aquí en Mochis mi carrera en, en la, en ese entonces UDO, ahora U-A-D-O. Eh, ahí empecé, pero después me fui a Guadalajara y también estaba estudiando canto aquí. Sí, pero. ¿En dónde? Edes Arti se llamaba. Edes Arti, que también es uno de mis pilares, fíjate, son, son, son personas muy, muy importantes en, en mi vida. Eh, todo, todo parte de ellos, eh, que es Edes Arti, Escuela de Desarrollo Artístico Integral de Chávez Beltrán y Quetita Vega. Y también estuve con Quetita Pimentel. Eh, estuve muy poquito con Quetita Pimentel, pero ella también ha sido uno de mis grandes pilares y ella también, eh, pues ya, ya no está en este plano con nosotros, pero yo a mis 17, 18, estaba en una clase con ella y se me acaba viendo, y se me acaba viendo, y se me acaba viendo. Y me dijo, al final de clase vienes para acá. Bueno. Se termina la clase y le digo, mande. Y me lo dice, me dice una frase que a esa edad no la entiendes. Sí. Y te dice, te vas a casar con tu carrera. Tú te vas a casar con lo artístico. Y yo, ok. ¿Qué dices? O sea, a una institución, a una, a una gran, a una gran leyenda, a una gran artista. Ella, o sea, ella es la pionera del ballet aquí en Los Mochis, Sinaloa y en el Estado. Es una, es una persona que, que ya pasó a la historia, pero sigue presente su legado. Y, y pues estuve con ella, estuve con su hija Quetita Vega, con sus bisnietas, que son Andrea Beltrán y Marina Beltrán, y pues con Chave, que es esposo de Quetita Vega, que fue el primero que me dio trabajo cantando aquí en Los Mochis. Y después, pues me voy a Guadalajara, me sigo preparando. Allá también estoy trabajando en, en grupo versátil y también en comedia musical. Y tuve la gran oportunidad de estar muy de cerca viendo el trabajo de César Balcázar, que es uno de los productores más importantes a nivel nacional. Él es de la Dinastía Balcázar, pero pues dijo, ¿sabes qué? En la Ciudad de México hay mucha competencia, mi papá está, tiene todo cautivo, entonces me voy para Guadalajara. Entonces, él humildemente tenía rentado todo el año el Teatro Galerías y se está presentando Peter Pan. Ok. Que capaz entonces estabas estudiando. Sí. Y luego te escapabas para estudiar en, en, en donde me dices que estabas como que aparte. Sí, yo estaba en la escuela. Y luego el grupo versátil. Ajá. Y luego, ¿qué más? Aparte me iba con César Balcázar. Ok. O sea, yo, yo no paraba. Sí. Todos los, todos los estudiantes, como que su meta es, la neta pues es el desmadre. O sea, si es estudiar y se van fuera y dicen, claro que voy a tener la libertad y voy a ir de antro. Y yo era, no, yo no puedo. Claro que lo hacía, pero si yo tenía mis clases o lo que sea, mis presentaciones, no, no, no puedo porque tengo cosas que hacer. ¿Y por qué estabas estudiando licenciatura en Mercado Técnico? Porque algo que yo siempre tengo también muy claro es, bueno, no, no, no es, no es que lo tenga claro porque también como que me voy a dar la contra con lo que voy a decir, pero sí, sí, siempre luché por mi sueño, me siento pleno, me siento realizado, pero era como un, necesito un plan B y necesito algo que me respalde, necesito algo que también me enseñe y que me abra el panorama para la hora de estar trabajando, cómo proyectarme a mí mismo. Claro. Y... O sea, no es algo completamente alinado, pues. En cierto modo se puede mezclar porque tiene sentido que tengas que tú saber mover lo que haces en cierto punto, ¿no? Bueno, al menos ahorita que estás ahorita de independiente, antes pues estabas en otras instituciones, pero pues era importante para ti el... En ese entonces tú te veías como lanzándote de manera independiente. La verdad, no. Nunca te quedó por la cabeza de que estudio esto, a lo mejor algún día puedo ir viendo y ir agarrando colmillo de cómo se hacen las cosas para luego yo hacerlo. ¿Te refieres al negocio? O sea, a MS Producción es la verdad, no. Cero, cero. Por eso te digo que cuando... Cuando... Que Tita me dice que tú te vas a casar con tu carrera y vas a ver que vas a estar sembrando la semilla en los alumnos. Fue una plática muy larga, pero yo te la súper resumí. Sí. Pero no. O sea, mi sueño era estar en Guadalajara, en México, que también tuve la oportunidad de estar en México y estar en grandes escenarios y compartir y conocer con todas esas personas que tuve la dicha de conocer. Sí. Pero la vida va dando vueltas y va dando vueltas y te va acomodando donde vas. Y como te digo, no, la verdad nunca lo imaginé, nunca lo vi. Y cuando se empieza a despertar esta inquietud es cuando yo ya tenía como 15 obras de teatro ya hechas. Ya había sido maestro, ya me habían contratado para ser maestro aquí en Los Mochis, en Guasave. Ya había estudiado en Guadalajara, en México. Y, por ejemplo, dirección. Yo no tenía pensado estudiar dirección. Todo fue porque se presenta una oportunidad de ir a Arte Estudio en la Ciudad de México y tener clases con Robert McQueen, que es un director de Broadway, Canadá y Japón. ¿Eso es cuando estabas estudiando todavía? Ya me había graduado. Ya me había graduado, ya estaba titulado, ya estaba trabajando como maestro en Mochis y Guasave de actuación y canto. Estaba trabajando con la maestra Annali Gerardo. Con ella hice cuatro producciones y, pues, aparte trabajaba para ella. O sea, tenías ya las 15, pero sin ser MC Producciones. Todavía no cumplía las 15. Yo seguía haciendo. Pero en ese tiempo, sí, ya tenía varias. Ya había hecho Jesucristo Superestrella, El Diluvio que viene con Ketita Pimentel. Ya había hecho Cierran las Puertas. Ya había hecho Anita la huerfanita, Una vez en esta isla, El mago de Oz, José el soñador. Ya había hecho varias. O sea, ¿te interesó más lo musical que lo teatral? ¿O también te gustaba hacer teatro? Pues es que va de la mano. O sea, la comedia musical me llenó porque son las disciplinas que más disfruto. Yo, a mí me encanta, me encanta cantar y es mi gran pasión. Pero estar acompañada del baile y de la actuación, para empezar primero, como que no me la creía. Por eso me empecé a preparar. Sí, sí. Cuando te empezaste a preparar, sí, porque tú digas, ok, de aquí yo ya tengo que buscarle por mi cuenta. No por mi cuenta individualmente, sino que, ok, tengo que buscar a alguien que sepa así profesionalmente lo que yo quiero hacer. Cuando fui a Guadalajara, cuando ya estaba estudiando mi carrera, que mi maestro Mauricio Sedeño se llama, fue quien me terminó de cambiar el chip porque muchos creen que actuar es, vas a ser como, vas a ser como, no, vas a llorar, vas a sentir, vas a vivir. Entonces, él me cambió toda la perspectiva, él me enseña todo esto, pero dirigido a la comedia musical.